Hola muchachos, no sabía que estaban ahí Hola, hola amiguitos, carnalitos, ¿cómo están mis queridos muchachos? El video pasado fue, muchachos, lo lamento mucho, pero intenté grabar estando bajo ese estado Pero no, o sea, mal, mal, marica, o sea, me fue muy mal, no sabía ni qué hablar, me quedaba callado Me quedé 10 minutos mirando así y sin hablarle a la cámara ni nada Y yo como que, ¿qué hago? No sé qué hacer, fue muy loco Estuve preguntándoles y sus opiniones fueron muchos de anécdotas y experiencias y eso Y la verdad, sí, me parece muy bien Quisiera hacer otro tipo de videos, pero pues no se puede salir desafortunadamente Entonces, como que quiero es, quiero hablarles acerca de mi experiencia con el DMT La verdad, es algo, verga, de lo más fascinante, si puedo decirlo O sea, lo digo con seguridad, que he vivido en toda mi vida Porque es una vaina súper loca, güey, súper, súper loca Y, o sea, fue algo que llegó a mí como muy casual, ¿sí me entienden? No fue algo forzado, no fue algo que yo, uy, averigüe y qué es el DMT Y de una vez, uy, venga, ¿quién tiene eso? ¿Quién vende esa vaina? Uy, perrito, estoy remurado No, güey, no, o sea, no Yo me acuerdo que estaba hablando con un amigo y él me estaba comentando Parce, tal cosa, vea que yo tengo un flecho para el DMT Y yo me, yo, ¿qué es eso, güey? Me dice, marica, el DMT es bla, 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 dimetiltriptamina Es una molécula Y me habló acerca de la espiritualidad que, con la que la arraigan los indígenas Y más que todo en México, por en Oaxaca, es que se conoce Entonces, me contó todo eso Y yo, obviamente, investigué más por internet Investigué acerca de esa planta Y yo quedé como, verga, o sea Se ve increíble, o sea, se ve muy bacano Y yo, pues sí O sea, y fue algo que llegó muy casual a mí No fue algo que yo estaba buscando, ni nada, no sé Ustedes tampoco Como que no siento que las cosas No deba como forzarlas, ¿sí me entienden? O sea, como que ese cajón Que no cierra, no lo fuercen O sea, déjenlo así, güey Entonces, ¿saben? Fue una experiencia muy bacana Porque me encontré con el man No lo conocía O sea, fue un contacto ahí Yo le dije, venga, parce, tal cosa Listo, tal, ¿dónde? Nos vimos para allá en el norte de Bogotá Y el man como Bueno, listo, vamos a hacer en mi casa tal cosa Este es mi cuarto Me enseñó el cuarto el man Y yo, listo Era un tubito, güey Era una cosita re chiquita Y yo, uff, es re poquito Y me dijo, sí Yo empecé a fumar Yo empecé Me dijo que si quería música o algo así Yo le dije que no Que es todo bien Que yo estaba haciendo el video Y eso, el man, ah, listo Todo bien Me acosté Al man me dio esto Total Empecé a fumar Pero entonces Yo boté un plon, güey O sea, yo tosí Y yo, y, pfff, marica Esa tosí Ahí se fueron como 50 mil pesos Ahí en esa tosí Ya se los juro Fue caro Fue muy costoso Y entonces Yo, bueno Ya después de como De darme Un plon al menos bien Una calada Uff, fue algo como Yo cerré los ojos Y yo, pfff, verga Yo estaba en otro lado Yo me sentía como En otra dimensión Me sentía muy raro El caso es que Después de esa experiencia No sé, como que Esa lucidez Que tuve en ese sueño Como que Como que uno no es el mismo Si me voy a entender Es como Es como muy fuerte, güey Es como No es como una drogada Cualquiera Que uno se mata Quien sabe cuantas miles De neuronas, güey No Fue como 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 Abrirse espiritualmente Es como conocer Otra parte De uno La parte espiritual Como Que tú puedas entender De cierta manera Más las cosas Más Tu mundo Más todo lo que te rodea Porque todo eso Lo entiendes más Y tú te entiendes más Y, o sea Fue tan curioso Verán O sea Va a sonar re gay Esto re ultra marica Pero pues yo tengo un diario Güey Eh Y en ese diario Escribí acerca de eso Les voy a leer Entonces Yo escribí el 8 Yo probé eso El 6 Y yo escribí el 8 Entonces Les voy a leer Hace poco Probé el dimetiltrictamina Fue una experiencia Muy interesante Me llevó a un viaje Ancestral y espiritual Donde ni el tiempo Ni el espacio Se percibían Lleno de introspección Y todo en una habitación Todo dentro de mi cabeza Un nuevo mundo Inexplorado Lleno de magia Y fantasía Recuerdo mucho Una habitación naranja Llena de triángulos Tipo mandala Que me hacían sentir Muy bien conmigo También recuerdo Un túnel Con un susodicho Muy extraño No se le veía Rostro alguno Y también estaba Dentro de un laboratorio Con dos personas Que me querían ayudar En mi viaje A no perderme Y guiarme De esta experiencia Solo me quedaría Un bonito recuerdo De los siete minutos Más extraños De mi vida Uff Total weón Lo otro ya es Otra maricaña Lloré Porque Mi novia me dijo Que No me quería Bueno De hecho Yo hice este cuadro Después de De esto Bueno El papelito El cuadro Lo mandé a marcar Y eso porque Me pareció Como una ocasión Muy especial O sea Lloré Yo quedé Como traumado Después de eso Esto Entonces fue como Esta vuelta Fue lo primero que vi O sea Fue lo que más Me acuerdo Como Algo así Como Que giraba Y era muy loco Como si esto fuera Un ojo Como si esto Fuera el centro Y todo giraba Alrededor de eso Y como si eso Estuviera observándome Algo así Chéquenlo Chéquenlo Esto Se supone Que son las dos Personas O sea Ya sé Que dibujo Como Culica gallito De 5 años O sea Estos son como Dos personas De la otra De hecho ¿Saben? Miren que una vez Pongan el cuadro Que me dio por pintar Y vean Pongan el cuadro Que dice Pinte esto Vean Vean esa mierda Eso parece Que lo hubiera hecho Un niño de 5 años No, no No les parece A mi me parece Bueno Ya me lo han dicho El resto de personas Bueno El caso Esta vuelta Esto es de la de Como la parte Del laboratorio Y en el túnel Que yo les hablé Había como Una especie De carritos De esos carritos De minería Si los han visto Y es este carrito O sea Súper loco O sea Como que Yo puedo interpretar Ese viaje Como que Hay personas Que están cuidando De mí Y hay personas Que me quieren guiar Para que yo Para que yo Esté bien Si me entienden Como que No sé Puedo que Tenga alguien Que Siempre esté pendiente De mí Si me entienden Que quiera Lo mejor Para mí No sé Puede que sean Mis papás Que seguramente Que son los padres Son los que van a estar Como siempre Para uno Entonces Es una experiencia Que No sé Como que Ya no veía Las cosas Igual Después de eso Siento que Maduré un poco O sea Fue muy Introspectivo Si fue muy Dentro de mí Como que Me hizo darme cuenta De De cosas Empecé a ser Más juicioso Eso fue en el 2017 En el 2017 Yo estaba Re loco O sea Cosa que Miraba Y cosa que Probaba De todo Ya El 2018 Le fui bajando Que fue un año Paila O fue el 2018 Fue un año Muy paila Pero fue un año De mucho aprendizaje Y el 2019 Si fue un muy buen año Pero entonces Creo que La experiencia Fue Aprender De uno mismo Más adelante También me gustaría Probarlo El yaje Y todo este tipo De cosas Pero pues Lo que les digo Yo siento que No hay que forzar eso No siento que Que van forzando Las cosas Uno vaya a conseguir algo O sea Creo que hay que dejarlo Fluir Esto sería todo Mis queridos Carnalitos Es una experiencia Completamente Recomendada Si lo quieren hacer Completamente Recomendado Siento que es Una mirada A tu interior Muy profunda Que te va a servir Demasiado Háganlo Y me comentan ¿Listo? Cuídense mucho Les envío Un gran beso Un gran abrazo Chao Chao Un gran beso